Bueno gente como están y sean bienvenidos a un nuevo videito de Free Fire Gente bienvenidos, en el día de hoy cracks vamos a estar hablando sobre la fecha En el que podría estar llegando la querida barba del viejo y desde luego los queridos angelicales rojos También tenemos información chicos de más novedades de eventos Y también sobre un evento más pedido por la comunidad para esta navidad de Free Fire Los eventos decembrinos Así que gente no olviden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones Que vamos a comenzar ya rápidamente Primero chicos antes que nada en el día de hoy llegó otro evento En la parte donde dice evento especial Evo de Token o como ustedes le quieran llamar Token Evo Hay muchos que si les llegó este correo o dicen que hay muchos que no les llegó este correo Está super rarísimo creo que en cualquier momento les puede llegar este correo Vamos a darle click y es que recuerden que el día de ayer llegó el evento especial Token Evo Pero el día de hoy gente llegó también un nuevo evento que dice evento especial ritmo del silencio Y obviamente creíamos que todo esto iba a ser gratis gente pero no obviamente no Y es que por acá tenemos obviamente que tenemos la skin del género masculino Paquete ritmo de silencio y la podemos notar gente que es una skin que obviamente girando con 9 diamantes vamos a tener la oportunidad Es como una ruletita mágica más o menos chicos pero bueno acá lo tenemos como en evento web Pero lo tenemos únicamente en acceso anticipado Tenemos de el 8 al 14 de diciembre para que esto termine gente Ahí lo podemos mirar gana el conjunto especial en 8 giros Esto pues bueno si a aquellos les encanta esta skin pues bueno pueden tener la oportunidad de obtenerlo gente Y pues bueno más novedades tenemos en el día de hoy gente Y es que recuerden que estaremos hablando también sobre lo que vendría siendo la actualización de navidad de Free Fire Que ya está a nada de llegar esta actualización gente Esta actualización de navidad está a nada de llegar Ya falta poco para que termine el evento de fútbol que tenemos actualmente en Free Fire Latam Y bueno recuerden que vamos a tener un nuevo lobby de navidad Vamos a tener una pantalla de carga de navidad Y skin que están viendo por ahí que van a estar llegando para nuestra región Pero es que chicos ya tenemos información de que vendría llegando lo que sería una isla de espera Con una pequeña o leve actualización gente Y es que por acá se los voy a estar enseñando gente Miren muchachos por acá les voy a estar enseñando lo que vendría siendo la isla de espera Bueno va a sufrir una leve actualización gente no lo sé Pero ahí podemos mirar que Free Fire solamente le va a agregar un puñado de nieve a esta isla de espera gente La verdad se esperaba mucho más que obviamente la isla de espera se podría actualizar mucho más gente Mucho más la isla de espera se tiene que actualizar profundamente de nieve Y pues bueno chicos tal parece que esta será la isla de espera gente de navidad Así que pues bueno esperemos que todo esto esté cubierto de nieve Y no solamente esto chicos porque sinceramente pues bueno Que Garena nos haga sentir por lo menos algo de espíritu navideño gente Pero solamente con esta parte de nieve como que no Pero bueno chicos ahí tenemos un pequeño una leve mini actualización Que va a estar llegando en estos próximos días para nuestra región La isla de espera se va a actualizar de nieve Y es que también algo que quiere la gente chicos Algo que quiere la gente Es desde luego lo que vendría siendo pues básicamente la nieve no La nieve gente la nieve de regreso en lo que es en el mapa de Bermuda Así es ustedes conocerán lo que fue pues el antiguo mapa de nieve que llegó gente Bueno le metieron nieve al mapa de Bermuda Y bueno chicos la comunidad está ansiosa por volver a sentir lo que se vivió en el 2018 Entonces gente quiero que dejes tu mega épico like Si tú quieres que Free Fire en esta mini actualización que va a estar llegando a nada chicos Meta lo que vendría siendo el Bermuda de nieve La nieve en Bermuda chicos la verdad hace demasiada falta el Bermuda gente con nieve Entonces quiero leer tu opinión deja tu mega épico like en este video gente Para que Free Fire en esta nueva actualización agregue lo que vendría siendo el mapa de Bermuda con nieve Gente estaría muy padre que ya Free Fire por fin ya regrese este querido mapa Más solicitado por toda la comunidad de Free Fire Así que gente pues bueno vamos a seguir con más novedades Y es que siguiendo con más temática de Free Fire Vamos recuerden que vamos a tener la llegada de unos puños gente Unos puños que muchos me están mencionando por ahí que ojalá estos puños los esté regalando Free Fire Déjenme decirles que es muy leve muy muy difícil que Garena Free Fire esté regalando unos puños Al menos pues Garena nunca ha regalado unos puños gente siempre lo ha traído en torre de tokens gente Pero bueno gente vamos a esperar estos nuevos puños que son tipo de electricidad Que van a estar llegando en esta nueva actualización de navidad de Free Fire gente Otra cosa que también pide demasiado la comunidad para Garena y esto lo pueda traer gente Son el evento regalos de santa Hay muchos recibí muchos comentarios ayer de ustedes muchachos Que dicen que este evento no se acuerdan O como es este evento de que se trata el evento regalos de santa Recuerden chicos que les mencioné que este evento la comunidad lo pide demasiado Porque tenemos el azul ártico por ahí Donde tenemos que recolectar una serie de tokens gente Obviamente serie de tokens para poder obtener lo que vendría siendo el evento regalitos de santa O en este caso lo que serían pues las skins que están viendo por aquí Aquí les voy a estar dando un leve clip Un clip bueno de ya tiene desde el 2020 gente que salió este evento Pero más sin embargo Garena Free Fire nunca ya lo trajo Y es que en este evento gente estaba el querido azul ártico Gente que si en su mayoría lo pudiesen aprovechar o lo pudieron aprovechar Muchas felicidades porque lo que es la skin azul ártico estaba dentro del cubo mágico Y también lo regalaron en este evento Es por ello que la comunidad le está diciendo a Free Fire que regrese este evento Que regrese este evento una vez más Donde tenemos que recolectar estos tokens Y obviamente teniendo estos tokens podemos intercambiarlo por una de todas estas skins que están viendo aquí Obviamente en su momento la mayoría fue por el querido lo que es el azul ártico gente El azul ártico Así que gente quiero leer su opinión Ustedes creen que Garena deba regresar este evento Regalos de Santa a Free Fire Ratan en esta nueva actualización Quiero leer tu opinión Y es que gente también tenemos novedades sobre los angelicales Los angelicales rojos recuerden que llegaron el año pasado gente El año pasado a nuestra región Y es que bueno ya han pasado un año desde ese entonces No han regresado chicos Así que este año hay muchas posibilidades que estén regresando los angelicales rojos Recuerden que también la próxima semana vamos a tener los angelicales amarillos gente Ya que en otras regiones va a estar llegando un tipo combo de angelicales Donde van a estar llegando los rojos, los azules, los blancos que no han llegado a Free Fire Ratan Y más sin embargo van a estar llegando los nuevos que son los amarillos Los angelicales amarillos más pedidos por la comunidad de Free Fire Que también parece que si les guste este tema angelical Así que chicos quiero leer su opinión si en realidad ustedes creen que va a valer la pena Estos nuevos angelicales amarillos o los nuevos angelicales dorados Y es que por último gente vamos a hablar sobre la barba del viejo Así es gente la querida barba del viejo El ítem más querido por la comunidad de Free Fire Ratan La quieren de regreso Y es que tal parece que ya tenemos una fecha aproximada Donde va a estar llegando esta barba del viejo Ya que estamos en el mes de diciembre chicos Y si la barba del viejo es una skin querida por Santa Claus Y bueno gente la barba del viejo Estaría llegando en la tercera semana del mes de diciembre Así es cuando estemos completando O cuando estemos reclamando el querido Paz Elite completamente gratis En esta semana hay muchas posibilidades Que Garena esté regresando la barba del viejo Junto con la skin del Santa Claus Estarían regresando las skins de las tiendas misteriosas O estaría regresando la mismísima tienda misteriosa Tres en uno gente en regalos de Santa Claus Así que gente la barba del viejo Tengan paciencia Tengan paciencia gente Estaría llegando en este mes de diciembre Pero Free Fire necesita terminar los eventos de fútbol Y luego cuando llegue la nueva mini actualización Gente pues bueno es donde va a estar llegando Lo que vendría siendo ahora si Los regalitos de Santa Claus Y en este caso estaría llegando La querida barba del viejo Así que gente pues bueno Espero que esta información sea de su agrado No olviden suscribanse al canal Y activen la campanita de notificaciones Nos vemos gente Cuídense y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!